¡Suscríbete al canal! Estoy con el BIO y estoy con el TIKI91 El ciber no se puede unir con nosotros Estoy investigando por acá, no hay nada ¿En qué nos quedamos? Encuentra la entrada de la cámara Así que la cámara es secreta Por el Harry Potter A huevos Harry Potter esta manera Ahí hay algo Compré balas Y aquí había balas Por noob Yo quiero lana Porque luego no puedo Desvivir ¿Qué me dispara? Hay un chavito ahí abajo 26 Hay que quitar el escudo ¿Qué es? ¿Es nuevo esa madre o no? ¿Qué tipo de enemigos? No lo conocía Puta no le daba ni madre Ah, es que tiene su chavito que lo está curando Ahí está Dale, baja el escudo ¿Qué pedo? Quítame el chavito Quítame el chavito Quítame el chavito wey Ya está Aguanta, aguanta Voy por ti Tuna 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 Puti Disparale 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 Estoy matando a Puti wey Disparale Puti wey Ya te voy Banner Banner Ah Me botó wey ¿Estás? 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 Dio la vuelta Dio la vuelta Al poco tío 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 Van aparte Hay que chingar al chiquitillo wey El chiquitillo A Puti A Puti ¿Te vas a checarle la onda wey? No le vamos a mierda ahorita no Tenemos que matar a Puti Porque lo está reviviendo wey Si wey hay que chingar a Puti wey A Puti A Puti wey Pinche nombre wey Pinche Puti Si wey hay que chingar al Puti wey Ahí está el Puti Ahí está 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 Ahí aparece Puti Aparece Puti Aparece Puti A plugged a was A pedazo Caído Qué es además del Qué es además del Onnograv Onnagro Que puta pedo wey ¿Esto es al nivel 26 esas madres chon? Creo que cae en el boleto wey No wey, le disparo un chingo y no se muere wey Ah, le botó Muy bueno, voy contigo No lo vio, yo te procuro, yo te procuro Protégeme, protégeme Ahí va cae, puta cae el primero Segundo Agarre munición Espérate, aquí voy a ver municiones Abre Ah, ya vino la munición Pero hay que ir en un baño, ¿no? Para entrar a la cámara secreta ¿Dónde está el baño? Que munición de King wey Es ahí dentro, ¿no? Si, dice que sigamos derecho, ¿no? Si, dice que sigamos derecho, ¿no? Marcan rombito Si, esta foca el rombo Un cuadrado, ¿no? No, es un rombo wey Es un rombo, ¿no? Coño, ¿cómo llegaron ahí? Ah, me dio miedo saltar Me matan, me matan Me matan Ah, no Hay un chavito acá wey, ayuda Ayuda mal No sé, uno de los de aquí No sé, uno de aquí, son dos wey Ayuda No sé, uno de aquí, son dos wey Vamos a entrar, wey No te cargas el payaso Se ocultaron wey, ahi se nace Puta me quita toda mi escudo De un balazo me quita toda mi escudo Ve esa mada Esa estupidez wey Acá hay munición A la bestia No sabes donde estas? Si necesitas banner Ya le quita su escudo Me bajo toda mi escudo wey Me bajo toda mi escudo Habilidad Habilidad no se que madre voy a hacer Ya esta cayendo wey No wey las armas Wey tengo multi presbara Dispara como idiota Dispara como idiota Invisible Tekin ten cuidado No que peda me bajo Ya no tiene escudo Echame la mano Echame la mano Tekin Ya esta? Ya esta aca wey Ya lo congele Ya lo congele Dispara Tekin Matenlo matenlo Lo congele otra vez Toma eso Un huevo Listo Mira Un munición Un munición Un munición Ah fuck que? Hay otro hay otro Ayuda Qué peda hay dos Hay dos quítate de ahí wey Ve a ese aca Qué peda Jajaja Cuérdate Tekin No te lejes wey Nooo Tekin Ay viene 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 Vuelete Tekin No es momento de gandulear Nada de kick Le bajé su escudo Le bajé su escudo Recorre, corre, corre Espérate, espérate Anda Voy a mane Ayúdeme No es un mando No Ah, me boto Ah, me murió Yo ahí ya me detención, tío Lleva nuestra detención No, son dos, güey Son dos, güey Son dos Empeos Habilidad Habilidades locas Ya, me murió, me murió Ya me di cuenta, güey Que el golpe Les baja más que las balas, güey ¿Qué pasa? Un invisible ¿Qué pasa? Voy a bajar el escudo de otro Vamos a bajar el escudo de otro Tiqui, 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 tiqui Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui, tiqui Venga, venga Venga, venga No, me botó A la madre Ata el retiquín Listo Falta uno ¿Queda uno? Sí, falta uno Aguanta, aguanta Ah, estoy huyendo, estoy huyendo ¡Ah, capa! ¡Hay otro, hay otro! ¡La madre! Cuidado este, tienes Y aquí, ven acá, cabrón, ayudarnos Puta, huyendo ese, cabrón Para allá, wey, tú nos doy Está ahí, darte el escudo Ah, dejó tu boquito ¡Cóngelado, cóngelado! Es por acá, güey O sea, no podemos bajar allá, ¿no? De otro lado, ¿no? Dice que es acá abajo, güey Dice que es arriba, güey Ah, está No, chamaquio Oh, mames Opa superior Presiento que aquí vamos a morir miles de veces Tequi no mueras Tequi ya murió, güey Tiquín, habla, güey Ah, la bestia, güey Yo no le bajo nada, güey ¿Qué pedo? No le bajé nada, güey Aguanta, aguanta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pedo? Espérate, espérate, espérate ¿Qué pedo, güey? Oh, oh, me votó, güey Vienen por todos lados, güey Ah, me votaron, güey Aguanta, aguanta, aguanta Acércate, acércate por acá Acércate por acá Aguanta, ya, ya, ya Acércate por acá Puta, estoy lleno, güey No, me votó, me votó Me votó Tequi, me volvió a votar, cabrón ¡Levanta, güey! Levanta el polo, Tequi, levanta el polo Ah, la bestia, ve cuántos son, güey Tequi, levanta, ve No, no votaron, güey Es que ve cuántos son, güey Son bastantes Ah, sí Desde que vi a ese escalón Supo que iba a estar de la chingada Ya está, ya está Ayuda, ayuda Ok Puta, son un chingo, güey, velo Sí, te digo, son bastantes Y puro de nivel 25 para arriba, güey, no Ese va a morir, ese va a morir Ah, ya, ya, ya A la madre, cabrón, qué pedo Habilidad, habilidad Ah, no No Es bajar una escu... Ah, qué maldito ¡Rota! Lo veo Lo maté, lo maté Ganada Esperense, 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 esperense ¿Qué, qué, qué? Acá hay otro, acá hay otro Ah, como mierda Que se me transporta No, güey, es invisible, güey No, puta madre ¿De quién? ¿Se mataron? Sí, güey Yo me quitaba para decirle esto, güey Tranquilo Ay, ayuda Aún es Aún es Aún es No tiene escudo, ese vato ¡Banner! Ah, me mataron Ya, me mataron, güey Estás reviviendote Qué cagazo, güey Aquí es poco a poco, güey Chingase, güey Más vamos a atarrar en el episodio ¿Cómo así qué? Puta, man, ochocientos y tal ¿De qué nos vamos a sacar sin lana, güey? Escudo, cabrón Ay, te quedaron, yo no tengo lana Ay, me bajó todo un escudo, güey Ya cayó, ya cayó, ya cayó Qué cagazo No le hago nada, se quedaron, ¿sí quién? No, golpes, güey No, golpes Me bautó Ya cayó, ya cayó, vio Vio, 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 vio Vio, vio, vio No te lees, no te lees Tú eres genial Ok, vamos a ver qué pega Dos golpes, me bautó todo Si vuelven a salir más, es madama del juego, güey Puta, man El intro, güey No me ha aparecido más, güey No me ha aparecido más, güey, son los mismos, güey Ah, cabrón, 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 cabrón Ah, entró, entró, entró Van, 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 antes Previo, curvio Entró uno, entró uno Sí, solitos lo agarramos, güey, sí, sí podemos Tres contra uno Listo Ya está, ya está, ya murió Ya está, ya murió Ya está, ya murió Los que vuelan, güey, van a ser el pedo No me ha aparecido más, cabrón De volada, de volada, de volada, güey Ahí está, ahí está, ahí está Cayó uno, cayó uno Quítale su escudo, banner Quítale su escudo Voy, voy, voy Trabajo en eso, trabajo en eso Listo, listo Escudo listo A la madre Ya ha sido el escudo rápido Lo matamos, viste A ver, aguanta, aguanta A ese cabrón, hay que quitar el escudo, güey Quítalo, ganas Pero ese, ese está denso, güey Ese está denso, güey Es que tiene a puti, güey Tiene a puti El ching es a puti Ahí está, ahí está, ahí está, ahí Quítale el escudo, quítale el escudo Listo puti, listo puti No, Fox, otro puti Qué pedo 27, güey Fox se dividió, güey No, no pedas, no pedas Hay que concentrarnos en ese Quitarle el escudo a ese cabrón Guardián Espera Nooo Ayuda ¿Qué? ¿Qué pedo? Ayuda Te lo vio, te lo vio, te lo vio Dale A la madre, cabrón Muérete, cabrón Buena, buena, buena Suscitarle el escudo a ese vato Ya elegimos Menta, cabrón Güey Ya no necesito nada, güey El arma de super fantasma Cógele, cógele Ah, la bestia, güey Ya me estoy quedando sin munición, güey Cógelo, cógelo Ahí le falta el boco, le falta el boco Le falta el boco Le falta el boco Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Tengo munición, güey Hola, man Está cayendo, güey Ah, entró un chavito Congelado, congelado, congelado Entró un chavito, güey, tío No What the fuck Estás al lado de él No te mata Qué pedo Eso mames Los chitos locos What the fuck Saben a quién darle, güey Saben a quién darle No, mira Le dan el loop Le dan el loop Le dan el loop Granada, chinga, su madre Granada 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 Chinga, su madre Granada Congelado, otra vez Congelado, también A la bestia, güey Congelado, güey Es buena experiencia, pero no Congelado, güey Ahí va a morir, ahí va a morir Yo no te voy a morir, yo wey Ya no te veo una munición, güey ¡Ah, no! Ahí va a morir, va a morir Listo, subida en nivel Agueve 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 aguarda necesito munición no tengo nada de munición por nada 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 espérate aquí tengo uno estoy en ceros wey quita el escudo ya está ya está ya muero tranquilo wey aquí tengo munición igual no tengo nada de munición están zumbando déjame munición puta madre me puto corre 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 vuelo y me acelero necesito munición de munición te quieren déjame unas ven cállale nooo ese perro acá miren todo por el todo todo por pasarlo por el cabrón voy a poner nooo me estoy sumando le sustituen entre dos ya me quedé sin munición otra vez es que los que vuelan wey mátalo mañana ahí vamos no 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 jajajajaja programación corre como no corre como no corre como no hasta ahora si ya tengo balas El que vuela hay que quitarle su electricidad Onagro Ah, ya vi Ahí están las torretitas acá Un guardián de cera El guardián de cera Venga, venga, venga Eléjense, eléjense Es que tampoco me queda munición Hay que alejarnos de las torretitas Hay que matar primero a los chavillos Que están volando Buena onda Espérate, es que los que están volando Los que están volando, están f***ing Buena onda Métase, cogelo Aguanta, te inquieta ya Cuánto me bajó No tengo, no tengo, no tengo No tengo eso Qué pedo Me volvió Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme Eso es, colega Voy a quitar el escudo a este Vio Quítale, quítale, quítale el escudo Congélalo, congélalo Listo, le quité el escudo Ah, me voy chumbando Estamos con ese, estamos con ese Congélalo, de nuevo Congélalo, de nuevo Reguíame, reguíame Reguíame ¿Dónde está? ¿De qué lado, güey? Trás, atrás No hay enemigos que matar Reguíame, sentado Ok Ah, sí A ver las tarretitas A ver las tarretitas, güey Ah, hay un enemigo todavía aquí abajo Un chero, un chero A ver, aguanta Quiero escudo Congélalo, congélalo Listo, escudo, fuera A ver si, ya está ¡Hala, ma! Ya está Munición, munición Ahora sí, las tarretitas Hay que ver, que el vio nos devota ¡Ah, pero! ¡Hay un otro, hay un otro! ¡Hay un otro! ¡Hay un otro, hay un otro! No hay chance que yo quite el escudo La lleva a alguna parte Los hombres deberían estar inquietos Casi no quedan suministros La mayoría estamos cubiertos de sartos y dos lados Y los sueños Listo, listo, listo Ahora si A esto cabrón Hay que congelarlos Bien wey, voy a congelar A las torretitas wey Congelos, ahí voy No se dejan de disparar wey A votar wey, votar Que viene ¿Qué haces? Ah, si se dieron dos wey Es que hay que matarlos, rápido wey Porque si no salen los enemigos Aguanta Uff Que es lo de quitar el escudo Ah, cabrón Perro Ah, me botó No se mueve Tengo una torreta wey Uno menos Uno menos Ah Bien, bien Otra menos La otra Mata a una Ah, me botado wey Ya tengo munición Ah, congelé, congelé, revivíame ¿No estás? Ahí está, ahí está Revivíame, te veo, revivíame Ahí está Ah Desgraciado Digo, congelé, congelé Ah, ya está Listo Ah, me botó Ah, nada más, vanas ¿Qué tal? Detrás mío, detrás mío Tranquilo wey Te revivíame, vanas Uy, cabrón Qué cagado Quita las escudas Ese vato wey Donde si ya Donde si ya Donde si ya Donde si ya Donde Donde si ya Ah, muleo Oh Oh Más chavitos Acá Ayuda Date wey, están entran A ver qué peo Ah, fuck Ahí está mi chavito Cá, wey Qué pedo Donde wey, donde Ignóralos, tiquín Ignóralos, wey Camina Bien, coja, por mí Hay que seguir bajando O qué peo No, no Es arriba Por aquí Ah, armas 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 La marca arriba Esa madre Esa A ver Esa granada Sí, wey Por aquí Vengan Hay un enemigo Poderoso ¿Por dónde, wey? Aquí Donde estoy Pero están seguros Que estás allá, wey ¿Será que no Lo saltamos, wey? Nivel 27 ¿Qué es este? Ah, ya No Ah Ah Agüito, ¿qué edad estás? Acá con tres chavitos, wey Agüito, agarro balos, ¿porque no tengo nada? ¡Vamos a morir! ¿Dónde estás? A ver... ¡Muerto! ¡Es arriba Banner! ¿Cómo más subimos? Hay que rodearnos En este vecino hay que rodearnos Es lo que piensas Poder buscar a los enemigos ahí ¿Y si corremos, wey? ¿Pirrón? Si no va a ser una chingada Acá hay un cabrón allá Vente acá, vamos a intentar correr Mientras más Mientras más seamos A la bestia, me están zumbando Corre como no Corre como no A ver Ahí viene Ya no pueden salir de ahí, del cuartito, wey A ver... A la bestia, wey Dale, dale, vamos con todo Corre, corre, corre ¡Munición! ¡Ah, me zumbaron! ¡Me zumbaron! ¡Humo! ¡Humo! ¡Aquí ya subí! ¡Ya subí! ¡Ya subí! ¡A huevo! Sigue, 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 sigue ¡Corre, corre, corre! ¡Tiquín! ¡Ahí en los enemigos! ¡Se queda ya! ¡A la bestia, wey! ¡Tiquín! ¡Munición, munición! ¡Se queda ya el Tiquín, wey! ¡Tiquín, ven acá, wey! ¡El chavito ahí! ¡Corre, wey! ¡Pues corre! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡A la bestia! ¡Wey, me mataron! ¡Antes! ¡Estoy reapareciendo, wey! ¡Ah, me están zumbando! ¡Ah, ya está ahí dentro, wey! ¡Ya tengo escudo! ¡Sí, ya, wey! ¡Ah, vale! ¡Nooo! ¡Corre como nook! ¡Estoy corriendo! ¡No, me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Nueve si llego! ¡Esto parece peligroso! ¡Deberías ir tú delante! ¡Llegamos! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven, vente! ¡Ven, vente! ¡Ven, vente! ¡Tócalo! ¡Ah, joder! ¡Tocar, tocar, tocar, tocar! ¡Ah, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Una vez, como te que has salvado a la partida! Cómo que corrimos al final, no, mancha Tampoco Cómo que así, otro jefe peligroso No, mancha, nivel 40, wey No, no, no creo, tampoco, no Tiene el 30, wey Ah, este, lo creo Qué nivel, qué nivel, qué nivel 28, no, 28, wey 28, wey Allá, va, el jefe Con combos, locos Ganadilla Quita el escudo, wey, quita el escudo, wey Guárrate, 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 guárrate De los pilares, guárrate Lo cogeron, lo cogeron Questa de bajar el escudo Con todo Pero no le va a pasar nada, aún De los pilares, wey Congelalo Venga, me voy a querer sin balas, eh Congelalo, congelalo Qué pedo Repede, lo que más que, wey No, wey, nada, remove eso No, 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 no No, 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 no No dejen dispararle para que no se recupere su escudo T.K.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O Aquí te apareces Estás arriba wey, estás arriba Vamos wey, tenemos que subir ¿Todo otra vez? No, no puede ser Ticking De la rampa wey, de esta la rampita Ah, tampoco, ¿qué? ¡Ya! Es una chiquita asustada wey ¡No! O sea, va a matar ¡Habilidad! Igual es un perro entrar acá wey Hay enemigos Entra Ticking, entra Corre wey, no más corre como no Espérame, espérame, ayúdame ¡Entran! Voy, voy, voy No, no, va ¿Por qué por ahí? Puta wey Estás cayendo a tu escudo wey Ya... Ya wey, ¿no? Es que wey Ya me bajó todo mi escudo wey Sí, guárdate, atrás de los pilares wey Cuando tire la electricidad wey Ya me botó wey No, no, no no, no No, no No te acerques No, no, no no Disparale Ahí muero wey Que ya no vas, no vas No me muero, no vas No, no, no No, no, no Súmbale, súmbale, súmbale Es que cuando va elista caído se me enfoca Nada más el bitán caído Elista está caído wey Elista está Es que le tienen chame de zumbarle wey venga 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 no se le hagan montado wey venga venga venga, venga venga siguen, siguen, siguen tranquilo wey no tengo nada siguen, siguen venga amigo vanert llegaste vanert venga amigo que no te maten estoy guardado tiene su habilidad viene conmigo vamos a bajar el escudo ya va a quitar el escudo ya quita el escudo escudo fuera algo está haciendo algo está haciendo va a golpear salta se recargo pero baja más rápido y salieron chavitos y salieron chavitos ahhh que perro venga tiki venga tiki venga tiki nooo me mandas a volar tiki no 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 robotito no es momento de sacar las armas más poderosas que tengamos no 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 ¡Muéltelo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dispárale a él! ¡A el cabrón grandote! Voy a chingar al último de los chavitos, el último de los chavitos. ¡Venga! ¡Muéltete! ¡Muéltete! ¡Ya! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Dios mío! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Tiene habilidad, güey! ¡Tiene habilidad! ¡No te partigue, te partigue! ¡No te puedo revivir, güey! ¡No te puedo revivir, porque estás saltando! ¡No te bato, güey! ¡Ya! ¡Muéltelo! 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 ¡Étame la mano, güey! ¡Qué pedo! ¡Estoy sola! ¡Estoy sola! ¡Estoy sola acá, güey! ¡Corre, corre! ¡Equípate, güey! ¡Quiero que no tienes cohetes! ¡Venga! ¡Vengan! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Estoy corriendo! ¡Yo no estoy corriendo! ¡No puedo hacer nada más de eso, güey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero no estoy en nivel! ¡No pasa ni en nivel! ¡No, güey! ¡Venga, coño! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No! ¡Y quién, cabrón! ¡Entra, güey! ¡Sí, adentro! ¡Ah! ¡No va a botar, güey! ¡Entra, cabrón! ¡Ah! ¡Me salvé! ¡Me salvé, güey! ¡Escudo! ¡Recupérate! Hay que concentrarnos en él, güey Los chavitos van a volar a aparecer, güey ¡A la madre! ¡Vamos a ver! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No, güey! Alguien lo mató, güey ¡Va a tirar mi habilidad! ¡No sé qué voy a hacer! ¡No! ¡No! ¡Tan flipante como impreciso! ¡No, mames! ¡No, mames! ¿Lo viviste, verdad? ¡Sí, sí, sí! ¿Lo viviste, lo viviste? ¡Congéla, mío! ¡Congéla! ¡No se puede congelarlo a él, güey! ¡No puede, verdad! ¡No! ¡Pero los pequeños, güey! ¡No, pero los pequeños te van a estar fregando, güey! ¡Hay que concentrarnos en él, güey! ¡El escudo! ¡Quitale el escudo a él, güey! ¡No! ¡Madre! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Madre! ¡Madre puta! Yo no tengo un proceso de vida. Nooo. No. No.